a ver braster que te levantes de ahí que hoy no hay que hacer ejercicio hoy hay que saltar chavales estamos aquí hoy en gta 5 con el cedrito de braster de braxpool de braxpool yo estoy aquí con connor de assassin's creed hay que bajar con la moto no con el cuerpo pues bueno hoy tenemos algo un poco especial no braster vamos a hacer algo distinto vamos a hacer vamos a hacer una competición como la del otro día pero en dos partes vale esta es la primera parte vamos a hacer la segunda en el canal de la primera parte de este reto va a ser en el canal de deuron y la segunda en el mío los dos a la misma hora y la segunda parte en mi canal exactamente es que yo para esas cosas soy un poco negado pues sube y está muy despacio pues bueno la idea es como el otro día básicamente vamos a saltar con las asfagio las piallo o como se llaman estas motos de mierda hay que bajar por la rampa y tenemos que encestar en los círculos que están debajo tú dices que desde aquí no lo ves yo desde aquí no lo veo bueno pues vamos a ir si lo veo claro si debajo del puente vale vale lo veo lo veo pues se ven unos agujeros en esos círculos tenemos que encestar si encestamos con la moto ponemos que son 20 puntos pongamos 20 si no es un buen una buena cifra si luego al fondo hay dos tubos como los del otro día si encestamos en ellos y porque porque lo mejor vamos para allá y lo explicamos allí vale vamos en el centro al fondo hay dos tubos que son estos blancos que se ven desde aquí ahí están si encestamos en los tubos tú estás de aquí si encestamos en los blancos son 50 puntos y si conseguimos entrar en la portería está aquí apañada perfecto pero hay que caer hay que quedar dentro o sea no vale rebotar y salir fuera hay que quedarse dentro porque no están bien o sea es fácil si te vas a meter la hostia del del más grande del universo pero como somos inmortales somos putos superhéroes pues lo he dicho nos vamos a quedar dentro pero bueno vamos arriba vamos para arriba la primera línea de los tubos bueno no sé no sé cómo lo vamos a hacer son los dos tubos blancos 50 100 la portería y los otros 20 20 cada uno vale vale perfecto cinco saltos y cinco saltos o diez depende ahora lo vemos si vemos que al cuarto estamos jodidos más partidos como tenemos la moto power bus power bus está cuánto power bus era 200 no sin torque 100 y suspensión pero vale 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 a mí ya lo veo a veces pasa algún problema que es que desaparece la pista y nos pegamos la noche del año ser que haya algún bug dios y joder 20 que mira mi moto ven aquí ven aquí ven aquí ¿dónde estás? espera que no veo el mapa yo he hecho 20 que no no mira mi moto ha caído aquí y ha rebotado aquí me faltó un pelo para hacer 100 tío yo he hecho 20 y puto vale eh quieres que me lo apunte apunta apunta el papelito el papelito mágico ahí va ahí va y vale deuron y blaster 20 a 0 vamos todos vamos eh ya vamos arriba 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 vamos para allá vamos a ver vale estás compi estoy 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 aquí vivo vivo aquí estoy yo que venido a harry potter este nanananananananana vamos pero tú que haces aloo tío tú esto no va a salir bien ah sí sí sale más o menos vale bien 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 ojo con los con los hostias no es que hayamos hecho la rampa mal es que como lo hemos spawneado los dos para que se viese y como que falla un poco a la hora de spawnearlo que voy no ah me pasé 20 uy yo me pasé tío qué qué ha desaparecido un este me he colado por el de 20 pero ha desaparecido dónde estás estoy abajo ha desaparecido un un una plataforma yo la veo la ves yo no no has entrado en tu vídeo es verdad que tú no estás grabando no he grabado compi porque te creeré te creeré confía en mi confía en mi sabes que yo no te miento 20 tú en cual has caído yo en ninguno 20-20 vamos empate vale 20-20 vale bien 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 vale vale nada yo creo que a 5 tiradas va a estar bien vale 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 a ver dónde cojones está esto que no lo veo aquí vale que me voy ya que me voy ya voy 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 ah que me coma el semáforo tira vamos corriendo 5 uuuh hasta lado este es el semáforo uf pega va por la portería ostias la que me he dado se me ha bogeado la moto tu Nada tío, no he hecho nada Cero Vale, espérame Bueno, esta cuenta como fallida Vamos a hacerla Yo no he hecho Y tú te has caído Recordad nuestra ley Si nadie consigue Elfestar, por decirlo así No cuenta la ronda Así que la tercera ronda anulada Así que otra vez Vale Madre mía, que puto Es que es lo que te digo Se buguea Hasta luego Se buguea tanto Ojo He frenado un seco Yo he frenado un seco Y yo también, tío Que guay, acelera, acelera No llevo potencia Que sí, joder Que sí, joder Hasta luego No llevo Oh 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 Que poquito me ha faltado Dios Dios Joder Yo lo he hecho de rebote He pegado justo en el borde Y digo yo Venga, va, de rebote Pero no Sí, sí, sí Yo también Yo también he pegado en el borde, tío Venga, va Arriba otra vez Nada, nada A cinco es más que de sobra A cinco es más que de sobra No tienes moto ¿Me ve? ¿Me ve aquí? Pam, 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 pam Hasta luego Hijo puta Adiós Vamos, 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 vamos ¡Uf! 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 ¡Me has falado! No veo, no veo Me he ido para abajo Se me ha bugueado Bueno, pues vuelve a saltar Vuelve a saltar Es que hay veces que empieza a fallar Cuando empieza a fallar ¡No! 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 Tres rampas Tres o cuatro veces Vale, ojo que estoy yendo Mírame, Deuron Soy una palomita Soy una palomita Soy una palomita ¡Deuron! ¿Dónde estás? Joder, no te veo ¡Deuron! ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Ahí viene ¡Fuera! ¡He caído fuera, tío! Ponte lo de no caerte de la moto, tío Porque si no, no vas a vivir nunca ¿Y cómo se pone eso, tú? F1 Vehículos No, F1 Sí, vehículos Y en la segunda página No drag out Y no fall out ¿Ya? Vale, perfecto Vale, pues vamos a ver Vale, vale ¿Tú qué tengo? No hay manera, ¿eh? Vale Al principio parecía fácil, tío Sí, sí Hemos hecho dos Y estábamos estancados en la tres, tú ¡Deuron! ¡Abajo! ¡Te empujo! ¡Abajo! ¡Tío, ojo! ¡Que vamos! Por favor, que no se bugue ¡Ojo! Que no se bugue nada ¡Venga! ¡Ojo! Por favor, que no se bugue ¡Que no se bugue! ¡Se me va la moto para la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Deuron! ¡No! ¡Ay, tío! No he hecho nada, tío Casi caigo en 20 He caído Escucha ¿Qué? Me he dado Una hostia Con el blanco, tío Joder Hace TP a mí A la santa, yo creo ¡Ah! No, si ya estoy Vale Vale, estoy, ¿eh? Hay que apuntar a 20 Por lo menos, tío O sea Intentar ir a por los grandes Si es imposible Queríamos hacerlo con coches Pero dijimos que iba a ser difícil Que con motos Iba a ser más fácil No sé yo, ¿eh? Sí, porque después Puedes controlar un poquito En el aire Claro, pero igual O sea, si nos está siendo difícil Con moto Imaginaos si hubiésemos hecho Con coches ¡Hostia, te veo! ¡Que te fío! ¡Que va! ¡No! ¡Ah, tío! Igual que yo, tío Mira, aquí En este ¡Cámonos! Vale, vale Oye, llevamos dos ¿Vale? Sí, de cinco De cinco Vale Esta vez Esta vez te digo yo Que en sexto Compañero Ah, va, yo Hostia Que no veo No veo No veo nada Vale Estoy aquí ¡Hola, Humber! ¡Estás luego! Hostia, no veo nada No veo nada Vale, ahora veo ¡Ah! ¡Desapareció uno! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Desaparecen! ¡Cuidado! 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 Es que eso ¡Desaparecen, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, aurón! ¡En sexto! ¡En sexto! ¡En sexto! ¡Sí! ¡No! Yo no En 20, ¿no? ¡Eh! Me he caído Me he caído de la moto Sí, bueno Si vuelcas del todo Sí caes Vale O sea, has hecho 20, ¿no? Sí, he hecho 20 Uf, 40, 20 ¡Oh! 40, 20 Que llevamos, amigo Venga, va Quedando rondos Venga, va, va, va Esto se puede Estás puesto Estás puesto ahí allí Sí Tras Hostia Vale Aquí Vale ¡Vámonos! ¡Jamina, jamina! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡No veo! ¡No veo! ¡Se me han ido! ¡Hago doble rebote! Vale, yo voy Te esperaba Me han ido las plataformas Deuro ¿Y no salen ya? Vale, sí, sí Ya me salen Vale, vale, vale Voy, voy Debron, es que no me acelera la moto Es que la moto está rota ¡Vente! ¡Oh! ¡Mira dónde me he quedado! ¡Vale! ¡Has sido tu 20! Vale, quédate, quédate allí Quédate allí, porfa Porque Quiero Es que Quiero spawnear otra moto, tío Porque se me ha roto Vale, vale Te espero, te espero Ya verás dónde estoy Cuando acabes ¿Cómo cojones se ha podido romper la moto, tío? Mmm... Ahí está la No me funciona Ahí está el agua Ahora, Repay Vale, ahora sí me funciona Perfecto Vale, dale, dale Vale, ojo, eh Que voy Hostias Me he dado contra el del cartel A ver si lo veo así en la altura No se le ve ¡Oh, oh, oh! Madre mía, no me voy ¡Ojo, eh! ¡Ha hecho 20! 20 Vamos a empate por ahora Eh... Se me ha bogeado No veo No veo la plataforma Voy a empezar desde esta plataforma Para no ir de arriba del todo, ¿sabes? Sí, que no hace falta ir hasta arriba del todo A ver, que la carrerilla es relativa Es que vamos a 300 con la puta moto, ¿sabes? Imagínate que los coches a 540 ¡Venga! ¡Deura! ¡Ahí veo la mosca! ¡Mira, ahí va! ¡Tareado! Te has pasado, ¿no? ¡Uh! ¿Aún has caído? Aquí, mira No, ven tú, donde estoy yo Mira, ya verás A ver... Eh... Hemos hecho 20-20, eh ¿Has en estado? Sí, sí, sí ¡Hijo de puta! 60-40 Mira dónde estoy yo, mira Vale A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Anda que ve! Es que no ve... Yo aquí me cuelo Porque no veo el mapa ¿Spawnar otra vez? Voy a ello Ven arriba Vale, ahora sí Vale Ahora sí lo veo entero, chaval Vale, pues venga, arriba Yo me voy a spawnear otra vez por si acaso Vale, así sigue mejor Vale Listo Llegamos 4 Vamos a aprovechar que ahora... Si tú encestas Me empatas Y si yo encesto te gano No, porque si yo encesto la última Vamos... Esta es la cuarta tirada Sí, y esta es la... Y esta... No, no, no Esta es la quinta Ah, esta es la quinta ya ¡Ah! ¡Ojo! ¡Que voy! ¡Hostia, es de euro! ¡No! Casi hago 50 No, tío Me he pasado ¡Uf! Mejor, mejor Otro tío ¿Qué he pasado, chaval? Yo casi hago 50, tío Casi hago 50 Yo también he ido a la de 50, eh ¡Ah! Venga, TP Estoy aquí No, si estoy cayendo Desde arriba ¡Hola! No me voy a arriesgar Voy a por 50 o 100 Lo siento Tengo que ganar Llevo dos juegos ganados de dos Todo lo que me toca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo que hacer el triplete ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Yo voy a dar 50 o más 100, eh ¡Vamos! ¡Se me ha frenado el final, tú! ¡Ojo! ¡Vente! ¿20? ¡20! ¡Veinte! ¡Mira yo dónde voy de euro! ¡Hija de puta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Mira, chaval! ¡Aprende algo, dinero! ¡Toma! ¡Hijo de puta, chaval! ¡He caído de chiripa, tío! ¡Si te he visto, que fuiste recto! ¡Qué cabrón! ¡He caído de chiripa, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! O sea, fueron... ¡Toma! Fueron 160 a 60 ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Pues nada! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Oh, oh! ¡Y vamos a por la segunda parte! ¡Así que si queréis la segunda parte, chaval! ¡En el canal de Braxtel! ¡Va a ser la revancha donde Deuron va a demostrar si es un puto manco o un profesional del salto! ¡Hombre, yo soy... hago parkour! ¡Tú vas soltando edificios, ¿no? ¡Hombre, caro! ¡Toma! ¡Y tú vas por las cloacas, hijoputa! ¡Va a ser, chavales! ¡Las cloacas, eh! ¡Va a ser, chavales! ¡Ya sabéis! ¡Si queréis la segunda parte, al canal de Braxtel! ¡A ver ahí la revanchita rica! ¡Va a ser, chavales! ¡Tale! ¡Chut!